Me regañan, me dicen, no hagas esas obras, no se ven, nadie te las agradece, al contrario, te reclaman porque causas una afectación en la vialidad. Nosotros no venimos aquí a quedar bien con nadie, venimos aquí a hacer el trabajo y hacerlo bien. Bien, pues muy buenos días, nos encontramos en nuestra delegación de Santiago, estamos justamente por la calle Revolución, estamos aquí en la calle de atrás del jardín, del jardín principal de Santiago y hacemos esquina con la 28 de agosto. Decirles que estamos acá porque es muy importante las obras que tenemos que realizar en esta zona por parte de la CAPDAM y para ello me acompaña nuestro director general de la CAPDAM, el ingeniero Chiprés, y también me acompaña nuestro director de obras, el ingeniero Jesús Álvarez Echave, y también el representante de la empresa CITELDI, que fue quien nos presentó su mejor propuesta económica y técnica y por eso es que estamos acá. Decirles que es muy, muy, muy importante la obra que vamos a realizar en toda esta zona. Está aquí atrás, tenemos pues ya el arroyo de Santiago y, bueno, pues la sustitución de todas estas redes de agua y de drenaje viene desde allá hasta allá. Y ahorita nos va a explicar el ingeniero Álvarez Echave qué es exactamente lo que vamos a hacer en esta zona, ingeniero, y a cuánto asciende el monto de la inversión, porque la gente de repente no tiene la menor idea de lo que cuestan las cosas. Claro que sí, buenos días, con gusto explicamos. Como bien menciona la Presidente, en esta obra vamos a modernizar tanto la red de drenaje como la de agua potable. El colector pasa por el arroyo, como bien dijo la Presidente, y llegaremos hasta la calle Venustiano Carranz. Para esto necesitamos reemplazar 432 metros lineales de tubería de PVC sanitario 0.25 de 8 pulgadas. Y en este caso reemplazaremos 422 metros lineales de tubería de 3 y 4 pulgadas de PVC hidráulico para reabastecer toda esta zona de aquí. La inversión anda alrededor de poco más de 3 millones 505 mil pesos y las personas beneficiadas directamente en estas calles eran 450 personas. Bien, pues la verdad es que no son solamente esas personas, la realidad es que somos todos, cada que se cambia un drenaje nuevo y deja de haber, se cambia por un drenaje nuevo y deja de haber brotes sobre nuestras calles, nuestras vialidades, pues nos beneficiamos prácticamente todos de los trabajos. Yo sé que son obras que no se ven, que cuesta mucho dinero y que aparte son obras que generan un problema. Que son obras que generan un problema, ¿por qué? Pues porque tenemos que estar aperturando calles, generamos molestias, deja de pasar los vehículos, etcétera, etcétera, y generamos molestias. Pero son obras que son realmente importantes y que a mí me regañan, me dicen no hagas esas obras, no se ven, nadie te las agradece, al contrario, te reclaman porque causas una afectación en la vialidad. Pero nosotros no venimos aquí a quedar bien con nadie, venimos aquí a hacer el trabajo y hacerlo bien. También este drenaje, como todos los que estamos sustituyendo, tienen más de 40 años que no les metían mano y que son de estos drenajes que van por un tubo que se llama de asbesto y que estos drenajes ya están quebrados en muchas de sus tramos y al estar quebrados genera un taponamiento y en consecuencia pues que el agua salga a la superficie y genere un problema de salud pública. Y entonces por eso es tan importante que son obras que nadie agradece por lo general y aunque no se ven, pues son de beneficio para todas y todos y nos generan pues ambientes más sanos. Ingeniero, si quieres agregar algo más. Sí, gracias Presidenta, claro que sí. Pues bueno, nada más comentar que como bien lo dice este tipo de obras, para que sean posibles, pues es necesario que también nuestros usuarios también paguen puntualmente todos los servicios que tienen que ver con el agua, drenaje y saneamiento. Hacerles esta invitación también, todo el mes de agosto tenemos los descuentos de multas y recargos en años anteriores pagando su recibo, poniéndose al corriente, pueden acceder a este descuento. Lo vamos a tener durante todo el mes de agosto para que usted se acerque y se ponga al corriente y aproveche estos descuentos, ya que a través de estos pagos que usted genera es como es posible que todas estas obras se lleven a cabo. Sí, la verdad es que agradecemos mucho a la gente que sí nos ayuda a estar pagando su recibo de agua por una sencilla razón, la CAPDAM, a la CAPDAM no le cae el dinero del cielo, no le brota como drenaje el dinero, ni abre la llave y le cae tampoco, no, no es así. La CAPDAM opera porque la gente va y paga su recibo. La operación de nuestro organismo operador de agua no es tan barata, nada más a la Comisión Federal de Electricidad le tenemos que pagar cada mes por concepto de energía eléctrica, porque la energía eléctrica la necesitamos para todo en la CAPDAM, para los rebombeos del drenaje, hacerlos llegar a la planta de tratamiento, que funcionen las plantas de tratamiento, hacer llegar el agua hasta arriba a los tanques de almacenamiento, bombear el agua, es todo un mecanismo que se utiliza tanto para hacer llegar el agua potable a su casa como para hacer llegar los desechos de su casa, los drenajes de su casa a nuestras plantas de tratamiento y allá utilizar una serie de químicos que ayudan a limpiar el agua y volverla a integrar a la naturaleza. Así es que es muy costoso, aparte que no sé si usted sabe, pero la CAPDAM no le regalan el agua, la paga y se la paga a la con agua. Entonces, por cada metro cúbico que nosotros extraemos de algún pozo, pues se tiene que pagar a la CONAGUA el agua que se extrae, pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, comprar los químicos que ocupamos, comprar tuberías, o sea, todo lo que necesitamos para poderle estar haciendo llegar a ustedes el servicio. No es nada barato, por eso es tan importante que hagamos conciencia a todos y paguemos nuestro recibo de agua, porque aparte siempre, siempre estamos buscando cómo mantener los descuentos. Decirles también que desde hace casi cinco años que esta presidenta llegó, las tarifas de agua potable no se han incrementado, así es que para que no anden con los chismes o creyendo chismes, las tarifas de agua potable no se han incrementado, siguen siendo las mismas de hace cinco años atrás que llegamos y con eso estamos haciendo obras, obras que por más de 40 años no se hicieron. Así es que muchísimas gracias a todo el personal de los compañeros de la CAPDAM, al ingeniero Chiprés, al ingeniero Álvarez Echave, a todo el equipo de la CAPDAM, a la empresa que nos va a ayudar a realizar estos trabajos también, muchísimas gracias por el apoyo, que aparte van a tratar de hacerlo rápido y hacerlo bien. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo a usted, que sí nos pague el recibo de agua. Así es que, gracias. Gracias.